Mi idea, pintar una galaxia como si pudiéramos verla en cada uno de estos fragmentos. Para descubrir una nueva cantidad de fenómenos en el universo a los que no éramos sensibles hace apenas unas décadas por falta de percepción de esos rangos energéticos. Estamos aquí hablando de las visiones de la galaxia. Para ello, Emilio me recomendó una muy hermosa y conocida entre los astrónomos, la llamada M51, o galaxia Remolino, a unos 23 millones de años luz de distancia. ¿Qué nos cuenta cada rango de la luz? Esta es la parte del astrónomo. Primero dibujamos la radiación ultravioleta de Remolino. La radiación ultravioleta de las galaxias lo que nos muestra es la actividad de las estrellas más masivas, más grandes, más luminosas, que radian toda su energía en el ultravioleta porque son muy calientes en espacios de tiempo muy cortos, de apenas unos pocos millones de años. Y claro, para observar el universo en el ultravioleta tenemos que salir fuera de la atmósfera y para ello lo que hacemos es poner telescopios en satélites en órbita alrededor de la Tierra, fuera de la atmósfera. Las galaxias también emiten ondas de radio, la luz más fría. ¿Qué nos dice una galaxia en radioondas? Este es el extremo menos energético del espectro electromagnético. Y cuando vemos una galaxia en radioondas estamos viendo la componente de la galaxia más difusa y más fría, que es el gas de hidrógeno, que se extiende mucho más allá del límite de la galaxia en estrellas y que es la nube de hidrógeno de las que se van a formar las siguientes generaciones de estrellas. A continuación, la radiación infrarroja de Remolino, la luz más allá del rojo. Por un lado están las estrellas de baja masa, por otro lado está el polvo, que es calentado por las estrellas masivas y a su vez emiten el infrarrojo. Y la tercera componente que es la que nos informa el infrarrojo son las moléculas complejas que ocurren en las nubes moleculares que Raúl nos está dibujando en estas manchas. Son nubes moleculares muy densas y frías donde se están formando las siguientes generaciones de estrellas. ¿Dónde ha manchado, no? ¿Por ahora no? No front. No front.